Cuando vuelva a tu lado Tú me tienes tus besos Y el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Te van a explicarte El beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté a solas contigo Las cosas que te digo No le dirás jamás Por compasión Pone tu labio al río Estrechale en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón No me preguntes nada Te van a explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté a solas contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Pone tu labio al río Y estrechale en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón De nuestro corazón Y estrechale en tus brazos